... ...este resumen de trabajo por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en su primer año de labores de la presente legislatura 2015-2016. Señora Presidenta de la Asamblea Legislativa y miembros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de este órgano de Estado, y en ocasión de celebrar el primer año de gestión de la presente legislatura 2015-2018, a continuación paso a informarles sobre las principales actividades desarrolladas por la Comisión, la cual presido. Se han dictaminado favorablemente y aprobado nueve decretos legislativos siguientes. El Decreto Legislativo Número 14, que contiene reformas al Decreto Legislativo Número 848, de fecha 16 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial Número 79, de tomo 347, del 28 de abril del 2000, que contiene la Ley Especial para la Desfectación y Traspaso de los Terrenos del Tramo Ferroviario en Desuso, desde la estación Santa Lucía en el municipio de Santa Ana, hasta la antigua estación de Cotumay-Camoles, del mismo municipio, a favor de las familias e instituciones que las habitan, mediante el cual se facultó al Fondo Nacional de Vivienda Popular, para que bajo la figura jurídica de permuta, reubique a las familias de la Comunidad Monseñor Romero, en el mueble ofrecido por la Sociedad Tres Puertas. 2. Decreto Legislativo Número 26, que contiene ley especial para la desfectación y traspaso de los terrenos situados en el tramo ferroviario en desuso, comprendido desde el kilómetro 1 al kilómetro 6 y medio de los municipios de la Unión y Conchagua, del Departamento de la Unión, a favor de las familias e instituciones de utilidad pública que los habitan, mediante el cual se benefició a miles de familias que habitan en el tramo ferroviario en desuso, comprendido desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 6, que inicia en la cruzadilla de la calle que conduce a Playitas, municipio de la Unión, hasta el kilómetro 6 y medio del Bypass, que conduce al puerto de la Unión Centroamericana, municipio de Conchagua, ambos del municipio y del Departamento de la Unión. 3. Decreto Legislativo Número 48, que contiene reformas a la ley especial de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional, mediante el cual se reformó el procedimiento de regularización de lotificaciones establecido en la citada normativa, lo que permitirá a las autoridades competentes legalizar la propiedad de por lo menos 300.000 lotes en favor de las familias de escasos recursos que las habitan. Decreto Legislativo Número 141, que contiene reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante el cual se prohibió el estacionamiento de los espacios de uso peatonal y los reservados para el uso exclusivo de personas con discapacidad que conduzcan o sean conducidos por vehículos que portan la respectiva placa o distintivo extendido por el Viceministerio de Transporte que los identifica como tal, dentro de los cuales establecimiento destinado al uso público, sea de naturaleza privada o pública, así como en lugares reservados para el estacionamiento de vehículos para mujeres embarazadas, de lo cual se ha tenido información que ya las instituciones están por aprobar el reglamento para la ejecución de dicha prohibición. 5. Decreto Legislativo Número 229, que contiene reformas a la Ley Especial de Notificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, mediante el cual se aclaró qué notificaciones que están excluidas en el procedimiento de regularización y cuáles no. 6. Decreto Legislativo Número 293, que contiene reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante el cual se elaboró, se elevó a la categoría de infracción de tránsito el hecho de desobedecer las resoluciones que emitan cualesquiera de las entidades de tránsito competentes, con la finalidad de darle solución a los problemas de tráfico, principalmente en el área metropolitana del Gran San Salvador, restringiéndose la circulación de cierto tipo de vehículos automotores como los que se dedican al transporte de carga. 7. Decreto Legislativo Número 294, que contiene reformas a la Ley de Urbanismo y Construcción, mediante el cual se establece que el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como las respectivas municipalidades, al momento de elaborar y aprobar y ejecutar planes de desarrollo urbano y rural, verificarán el estricto cumplimiento del diseño universal con accesibilidad para personas con discapacidad, establecido en el artículo 9 de la Ley de Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 8. Decreto Legislativo Número 295, que contiene reforma al numeral 3 del artículo 31 del Código Municipal, mediante el cual se establece como obligatorio que los consejos municipales la elaboración y control de ejecución del Plan y Programas de Desarrollo Local, los cuales al momento de su elaboración, deberán cumplir de forma estricta el diseño universal de desabilidad para personas con discapacidad, establecido en el artículo 9 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el Decreto Legislativo Número 340, que contiene reformas al Decreto Legislativo Número 505, de fecha 3 de octubre de 2013, publicado en el Diario Oficial Número 204, tomo Número 401, del 1 de noviembre del mismo año, se emitió la Ley Especial para la Afectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en desuso y sin viabilidad ferroviaria, a favor de las familias e identidades de la entidad pública que las habitan, mediante el cual se autorizó al Fondo Nacional de Vivienda Popular a transferir a favor de los municipios e instituciones públicas competentes de acuerdo a la resolución de aprobación dictada por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y mediante los estudios escritos al Centro Nacional de Registro. Es importante informarle al pueblo salvadoreño que con estos decretos de calles en desuso se han beneficiado de no menos de alrededor de unas 6.000 familias. También es importante decirle al pueblo salvadoreño que con las reformas a la Ley de Notificaciones se han beneficiado, o se espera que se vayan a beneficiar, no menos de 300.000 familias. Y es importante también decirlo que los espacios reservados para mujeres embarazadas y con personas con discapacidad deben de ser respetados porque a lo contrario justamente va a aplicarse la ley. Asimismo, se informa que la Comisión en la gestión de los expedientes que tiene en estudio realizó las siguientes actividades de campo. Se organizó y se realizaron tres foros de divulgación de la Ley Especial de Notificaciones y Parcelaciones para uso habitacional y sus reformas en diferentes zonas de nuestro país. El primer foro fue en la ciudad de San Miguel, el segundo en la ciudad de Santa Ana y el tercero en la ciudad de Zacatecoluca del Departamento de La Paz. También esta comisión, por invitación de la Comisión Ejecutiva Puertal y Autónoma, CEPA, ha realizado dos visitas. La primera se llevó a cabo el día 7 de diciembre del 2015 al Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Anulfo Romero y Galdámenes. Y la segunda, el pasado 15 de febrero del presente año, a las instalaciones del puerto de Cajucla en el departamento de Sonsonato. Con la finalidad de recibir informes de parte de las autoridades de CEPA sobre los proyectos que actualmente se ejecutan, planes que se desarrollarán en el corto y mediano plazo y sobre los avances en la modernización y ampliación de ambas terminales portuarias, así como se hizo un recorrido por la supervisión de las obras ejecutadas. Cabe destacar que para el estudio del tema relacionado con las multas de tránsito, se conformó un equipo técnico con asesores de los diferentes grupos parlamentarios, asesores del Viceministerio de Transporte, Asesores Institucionales y Asesores de la Policía Nacional Civil en la rama de tránsito. Para lo cual, hasta la fecha se han realizado más de 20 reuniones de trabajo, de las cuales se tiene como resultado la presentación de un nuevo proyecto de decreto para la sesión de la Comisión a realizarse el próximo lunes. Finalmente, se informa que en dicho periodo se han gestionado y recibido informes de los distintos funcionarios de la Administración Pública, según sus competencias, los cuales hacen referencia a iniciativas en estudio por esta Comisión, dentro de los cuales sobresalen el Ministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano, el Viceministro de Transporte, el Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Presidente del Fondo Nacional de Vivienda, el Alcalde de Santa Tecla, entre otros. Es importante terminar diciendo que la Comisión de Obras Públicas, todos, sin excepción de todos los decretos aprobados en este año, han sido aprobados por unanimidad, tanto en la Comisión como también aquí en el Pleno Legislativo. Así es el informe de la Presidencia de la Comisión de Obras Públicas de Transporte y Vivienda. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.